Buenos días a todos los televidentes de Canal 6. Sí, en este momento, bueno, nos ha tocado también a nosotros y bueno, ha influido un par de cosas también ajenas a nuestro negocio, pero bueno, también ha pasado. O sea, el tema lluvia, en abril nos hemos visto muy afectados por eso. Sabemos perfectamente que cuando el mal tiempo no acompaña, lamentablemente el albañil no puede trabajar. Si está trabajando afuera o arrancando una obra, es muy difícil de que pueda trabajar. Si está trabajando adentro, si el clima no acompaña, tampoco le rinde el trabajo. Entonces, bueno, todo eso hace que merme la venta, ¿no? Pero bueno, también se nota una baja en cuanto a la posibilidad de la gente de poder comprar, eso es cierto, es evidente. ¿Qué pasa con aquellas personas que iniciaron una construcción hace un año atrás? ¿Los precios les subieron notoriamente? Como para decir, muchos de estos vecinos han dejado parada su construcción. Bueno, sí, sí, evidentemente la inflación nos toca todo, lamentablemente, y en algunos casos, como este rubro no está tan controlado, ha ocurrido en algunos casos muchos aumentos. Sí, lamentablemente la gente no llega y algunas construcciones están paradas, evidentemente, sí. Incluso la obra grande, no hay obras que se hayan iniciado ahora, se terminaron las que estaban empezadas, el que pudo terminarla y el que no, bueno, la va siguiendo a un ritmo más lento. Y bueno, todo eso hace que el consumo sea menor, lamentablemente. Pero bueno, tratamos de mantenernos, tratamos de mantener el, digamos, el personal, que es muy importante, tratamos de cumplirle el personal, y bueno, estamos manteniéndonos, por supuesto, en este momento de transición, que lamentablemente, bueno, tenemos esperanza de que va a cambiar. Esperemos más adelante, si esto cambia, bueno, yo creo que vamos a ser uno de los rubros que después, nuevamente, vamos a ser privilegiados, ¿no? Pero, mientras tanto, hay que bancársela, lamentablemente.